En mi infancia En mi infancia Cuando se brillan los ojos En mi infancia Cuando se brillan los ojos En mi infancia Gracias por ver el video. 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 Dolor de corazones rotos, odre de estrellos y lágrimas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.